Amigos, ¿cómo están? Les saluda el Dr. Cavala nuevamente. ¿Cómo les está yendo? Están aprendiendo cada vez más y más sobre la importancia que tiene el escoger una buena alimentación balanceada para prevenir el cáncer y otras enfermedades. Escojan siempre buenos alimentos, busquen comida real, comida real. Eso es lo que tienen que buscar para activar sus genes y activar su metabolismo. El día de hoy yo les quiero hablar sobre un mito que seguramente lo han escuchado a la hora de que debes bajar de peso o en teoría cuidar tu salud. ¿Tú eres un cuenta calorías? Es así, el mito de los cuenta calorías. Son aquellas personas que saben incluso identificar cuánta caloría tienes cualquier tipo de alimento. Son expertas en saber, por ejemplo, qué calorías consumen cuando, por ejemplo, se comen un chocolate o un pan o una gaseosa, una manzana, un plátano, etc. Son los famosos cuenta calorías. Si es que tú eres uno de ellos, seguramente te estás identificando con lo que estoy diciendo y andas por ahí durante todo el día comiendo lo que haya a tu paso, siempre y cuando vayas haciendo una suma en tu cabeza de cuántas calorías estás comiendo. Y al final del día quizás te sientas aliviado con tu conciencia porque tus calorías no sobrepasaron un cierto límite y estás en el rango adecuado y óptimo para bajar de peso. Pero déjame decirte que estás equivocado. ¿Y por qué? Porque no todas las calorías son creadas de manera similar. Porque cada alimento tiene que primero pasar a través de un viaje en nuestro organismo, a través de una serie de procesos químicos, biológicos, de señales moleculares. Todo un conjunto de fenómenos que se llaman el metabolismo. Es por eso es de que cualquier alimento que tú consumas no va a mandar el mismo tipo de señales a nuestras células, a nuestros genes. Si tú consumes por un lado, por ejemplo, mil calorías provenientes de dulces o gaseosa, eso rápidamente se va a transformar en azúcar, va a llegar a tu sangre, va a disparar insulina de forma rápida y se va a almacenar en forma de grasa. Porque el organismo es así. Pero si en cambio tú consumes las mismas mil calorías de ese tipo de alimentos, reflejadas en mil calorías de, por ejemplo, ensaladas, frutas, semillas, vegetales. Entonces, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque primero que el alto contenido de fibra va a hacer que esos carbohidratos no se absorban de manera tan brusca, en forma lenta y no disparen esos niveles de glucosa en tu sangre. Y por lo tanto, obviamente, desarrolla una respuesta distinta en tu organismo. Me dejo entender, mil calorías de dulces y gaseosa no va a ser lo mismo que mil calorías de vegetales, semillas, granos o frutas. Me dejo entender. Es por eso de que tienes que cuidar lo que comes. Debes consumir comida real. Lo vuelvo a repetir. Cada cosa que tú consumes y pones en tu boca va a mandar señal a tus genes. Por eso es que debes pensar antes de comer. Esos son los consejos que te puedo dar. Así que si tú eres un cuenta calorías y piensas que estás en lo correcto, pues ten mucho cuidado porque quizás estés cometiendo un gran error y estés dañando más a tu organismo de lo que crees. Ok, no dejen de seguirme para más consejos. Cuídense. Un abrazo. Vibras positivas para todos. Chau.